...señores, la sacaba como podía el Pichi Herbes, completaba colazo, va para Carlitos, esperaba al Tuco, sigue Tevez que aguanta todo, eh. Zárate que lo viene buscando, después lo abraza. Bueno, parece que se fastidió Tevez también, eh. Habrá tiro libre para buscar. Tarjeta, claro, correctamente amonestado por el árbitro. Como los botines, amarilla. Y deberían amonestar a Tevez por la reacción también, ¿no? Veamos la jugada. Y sí, y está ahí en el límite, sí. Zárate amonestado entonces, Rodrigo.